Hola gente, ¿cómo va? Bueno, hoy estamos reunidos para leer una poesía de Conrado Nalé Roxlo que se llama Lo Imprevisto. Acá va. Señor, nunca me den lo que te pida. Me encanta lo imprevisto, lo que baja. De tus rubias estrellas que la vida me presente de golpe la baraja contra la que he de jugar. Quiero el asombro, dir silencioso por mi calle oscura, sentir que me golpean en el hombro, volverme y ver la faz de la aventura. Quiero ignorar en dónde y de qué modo, encontraré la muerte, sorprendida, sepa el alma a la vuelta de un recodo, que un paso atrás se le quedó la vida.